hola bienvenidas una vez más espero se encuentren súper bien el día de hoy vámonos por estos cepillos eléctricos que nos van a quedar completamente gratis solamente con puros cupones digitales si eres nueva en el canal te invito que te suscribas actives la primer campanita para que youtube te notifique cada vez que te comparta un vídeo y pues miren esta buenísima compra la vamos a realizar en la tienda de walgreens y es una compra en línea miren en estos cepillos que ustedes ven aquí en su pantalla estos cepillos están con un precio de venta de 59 dólares con 99 centavos son cepillos eléctricos de tres series son estos y están con un 40 por ciento de descuento del 40 por descuento así es que están por 59 con 99 centavos ok lo que vamos a estar haciendo es estar compramos este cepillo y pagamos 59 dólares con 99 centavos pero hay un cupón espero que ustedes tengan este buenísimo cupón busquen este cupón que dice 30 dólares de descuento en la compra de un cepillo eléctrico yo no tengo este cupón yo tengo este otro cupón que dice el que aparece aquí en su pantalla así es que ustedes busquen este ahí si ustedes tienen este cupón su cuenta baja a 29 dólares con 99 centavos de los 29 dólares con 99 centavos vamos a escribir el código jolly 15 y este código nos va a estar bajando lo que son 4 dólares con 49 centavos ahí nuestra cuenta baja a 25 dólares con 49 centavos hay un per un cupón ese cupón varía de cuenta y este perdice gastas 40 y nos van a estar regresando lo que son a 25 dólares a 25 dólares a 25 dólares a 25 dólares así es que ahí pagamos 25 con 49 no regresan 25 world green scar free wars quedando por tan solamente 49 centavos este cepillo pero además tenemos otra promoción por parte del pg que dice gastas lo que son 50 y gastas lo que son 50 y nos van a estar regresando lo que son 15 dólares 15 dólares en world green scar free war también dice gastas 20 y nos regresan 5 dólares así es que aquí tenemos este otro rebate si ustedes hacen este otro rebate nos queda completamente gratis más una ganancia este rebate del pg solamente tenemos que subir nuestro recibo a la página del pg para que nos regresen esta este estos a esta promoción por parte del pg así es que estos cepillos nos quedan completamente gratis si ustedes no quieren hacer la promoción del pg les quedaría por 49 centavos son cupones digitales que ustedes tienen que buscar en su cuenta los cupones varían de cuenta en cuenta así es que espero que ustedes también los tengan para que puedan aprovechar están buenísimos ahorita que se nos viene a la navidad para un regalito estos cepillos regalados después de que valían 59 99 no los vamos a traer por tan solamente 49 centavos o gratis con ganancia después de la promoción del pg así es que vámonos a hacer nuestra orden en la tienda de walgreens chicas la tienda es walgreens y solamente hay que ordenar y recoger en la tienda así es que